Me has engañado, me has olvidado Hoy que me encuentro aquí entre rejas Cuando me cuentan tus aventuras Por otros hombres hay en mi hogar Yo no lo creo ni lo creeré Pero es imposible que eso sea cierto Si tú lo has hecho mejor te vas Porque si salgo te va a pesar Me has engañado con otros hombres De mi no te burlarás Que mono sabía que palo trepa Te equivocaste de palo petra y te doy pum Oye la rumba viene y te la voy a llevar Quítame de palo petra pa' que no seas sinvergüenza Yo sé que tú no me quieres Y por eso te voy a matar mamá Quítame de palo petra pa' que no seas sinvergüenza Eres tan fea y coqueta Vacilas más que mi orquesta Quítame de palo petra pa' que no seas sinvergüenza Ajá Con que quemándome Ahí nada más Vídeo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.